Buenas, hola a todos, mi nombre es Nolka Mendoza, vengo en representación de la marca Fashionista Colombia. En el día de hoy vamos a enseñarles a hacer un lindo choque, entonces vamos a ver los materiales que necesitamos para realizar. Gracias por ver el video. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para elaborar nuestro lindo choque? Hemos escogido dos colores, colores que están de moda, tenemos el rojo y el verde, el material es cordón encerado, entonces vamos a necesitar tres hebras de color rojo y tres hebras de color verde de 2.60 centímetros, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestras tres hebras de color verde y hacia la mitad vamos a hacer un nudo, ¿sí? Vamos a hacer un nudito, hacemos un nudo y vamos a fijarlo con las alfileres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como especie de un ojal con nudo cordón. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hacia arriba como un 4 al revés, recordemos. Entonces, así, primero por abajo. Y luego por arriba. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Y luego por abajo. Entonces, este es un choque muy sencillo y fácil de hacer. Y como verán, el nudo cordón pues facilita hacerlo. Entonces, listo. Hacemos aproximadamente 6, 7, ¿sí? 8 nudos cordón. Y luego la fijamos, cerramos y fijamos con nuestras alfileres. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a trabajar con nudo, un nudo llamado nudo 4. Entonces, ¿qué consiste ese nudo 4? Tomamos las cuatro hebras del centro, ¿sí? Y con la del lado izquierdo, por arriba y la del derecho, por debajo. Y cerramos. Luego, la del derecho, hacia arriba. Arriba, perdón. Y la del izquierdo, hacia abajo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que tomamos, separamos dos hebras del lado derecho y dos hebras del lado izquierdo. Y vamos a adicionar Nuestra hebra de color rojo en nudo alondra, ¿sí? En un nudo alondra sencillo. Y lo llevamos hacia acá. Y hacemos lo mismo del lado derecho. Nuestro nudo alondra sencillo, ¿sí? Hacemos esto, sacamos nuestras hebras. Y corremos. Listo. Ok. Y con nuestra última hebra de color rojo, hacemos hacia la mitad y hacemos un nudo. Y lo vamos a ubicar del lado izquierdo, ¿sí? Aproximadamente dos centímetros de distancia. Vamos a buscar más alfileres y colocamos acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer nudo cordón de izquierda a derecha. Entonces, empezamos con cada una de las hebras. Hacemos nuestro primer nudo cordón. Seguimos con nuestra siguiente hebra. Esto lo vamos a hacer con cada una de las hebras que ya hemos colocado. Vamos, perdón, a utilizar otro alfiler para ajustar más nuestro hilo. Ok. Seguimos tejiendo. Todo esto lo hacemos con nudo cordón. Dejemos. Gracias por ver el video. Bueno, ajustamos y listo. Ya hemos hecho nuestro último nudo cordón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar las alfileres y soltamos el nudo. Y fijamos un alfiler de cada lado para ajustar. Aquí, como les dije, vamos a trabajar el nudo 4. ¿Cómo vamos a empezar a hacer? Tomamos nuestras dos hebras verdes, la primera de la roja arriba y la otra roja del lado izquierdo hacia abajo. Ahora hacemos lo contrario, la derecha arriba y la izquierda por debajo. Eso es nuestro nudo 4 en macramé. Dejamos y continuamos. Entonces, tomamos las dos verdes. Podemos fijar que las dos verdes siempre van a quedar en el centro en este paso. Entonces, las dos hebras verdes, la izquierda arriba y la derecha hacia abajo. Y hacemos nuestro nudo. Ahora la derecha arriba y la izquierda hacia abajo para cerrar nuestro nudo. Tomamos las dos hebras verdes. Lo mismo. Esquerda arriba y la derecha hacia abajo. Ahora derecha arriba y la izquierda hacia abajo. Es muy fácil de hacer. Listo. Ahora el siguiente paso vamos a hacer esta parte. Notemos que nos han quedado tres nudos de 4. Uno, dos y tres. Ahora el siguiente van a ser dos nudos de 4 con el color rojo. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, de cada lado sacamos una hebra. Tomamos las dos hebras rojas. Una verde. Entonces, con la hebra izquierda, del lado izquierdo, la vamos a colocar arriba porque vamos a hacer nudo 4. Y tomamos una hebra del lado derecho, en este caso verde. Hacemos nuestro nudo 4, lo mismo. Esta arriba, izquierda por debajo y cerramos. Ahora vamos a hacerla de este lado. Las dos hebras de color rojo. Tomamos una hebra verde y hacemos nuestro nudo 4. Listo. Y hacemos para cerrar nuestro nudo 4. Entonces, aquí vamos, ¿sí? Entonces, nos quedaron tres nudos de 4 de color rojo y dos nudos de 4 de color verde. Y eso va a ser todo el proceso que vamos a hacer. Ahora, para darle, de pronto, un toque muy chica a nuestra gargantilla, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a adicionar unas perlas amarillas, o doradas, perdón, ¿sí? Pequeñas. Entonces, tomamos. Tomamos nuestra primera perla y vamos a cortar un poquito en diagonal nuestro hilo para poder anexar nuestra perlita mejor. Listo. Aquí. Y tomamos la otra. Y anexamos nuestra perlita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a hacer los tres nudos rojos, con la única diferencia que le hemos anexado una perlita para darle el toque. Entonces, lo mismo. Tomamos las dos verde, izquierda de color rojo hacia arriba y la de la derecha de color rojo hacia abajo. Y cerramos. Listo. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que nos tienen que quedar tres nudos rojos de 4. Tomamos las dos verde y hacemos nuestro nudo 4. Cerramos. Tomamos las dos verde y con las rojas hacemos nuestro nudo 4. Es un proceso bastante fácil, sencillo y muy bonito. Entonces, aquí hacemos... Vamos a ir alternando. Tres rojos, dos verdes. Anexamos perlita y seguimos. Tres rojos, dos verdes. Tres rojos, dos verdes. Y así sucesivamente hasta terminar. Yo aquí tengo una ya casi para finalizar, para cerrar. Entonces, ya sabemos, recordemos, el proceso es fácil y sencillo. Tres rojos, tres verdes y adicionamos perlita dorada. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ojal que hicimos al inicio y hemos continuado con el proceso. Ya vamos a finalizar. Entonces, ajustamos con alfileres para poder darle el acabado a nuestra gargantilla o shocker. Ajustamos aquí para darle más presión. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a cortar, ¿sí? las hebras que nos sobren y colocamos nuestro cierre tipo maleta. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar este ojal que nos sirvió de guía y lo vamos a cortar. Cortamos. Sellamos un poco con nuestro encendedor para que no se nos vayan a soltar ni a quedar ninguna hebra saliera. Entonces, colocamos nuestro. Cierre. Entonces, tenemos aquí nuestra herramienta para presionar. Entonces, aquí como les dije, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar. Vamos a presionar acá para que no se nos vaya a correr y podamos cortar. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos. Sellamos con nuestro encendedor. Lo que hacemos aquí es sellar las puntas. Las puntas siempre tienden a irse. Aquí tenemos una hebra, entonces vamos a... Aquí tenemos unas hebras. Bueno, para hacer este proceso, además de sellarla, podemos tomar... Vamos a cortar estas hebras que están por aquí. Podemos tomar un poquito de silicona y las podemos sellar también muy fácilmente. Y así ninguna hebra se nos va a quedar por fuera. Vamos a cortar un poco más. Cortamos un poquito más para que todos los hilos nos queden dentro del cierre. Vamos a abrir este cierre un poquito porque empezamos a... Empezamos a cerrar, entonces nos quedó muy cerrado. Ok. Entonces ahí sí. Si se nos llega a quedar alguna por fuera, entonces lo que hacemos es cortar. Listo. Entonces, nuestra gargantilla la podemos dejar así, que también queda muy bonita, pero también le podemos adicionar un dije y que le da un toque, además de sencillo, pues elegante. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar. Podemos medir el centro de qué manera. Podemos tomar nuestra gargantilla, así doblamos y podemos tomar entonces el centro. Y lo que hacemos es fijar aquí con un alfiler para saber cuál es el centro y dónde vamos a ubicar nuestro dije. Sí. Hemos tomado un dije delgado en filigrana en forma de óvalo. ¿Qué nos resta? Entonces colocamos argollas y colocamos cierre. Bueno, vamos primero a colocar las argollas. Ya sabemos, colocamos las argollas de ambos lados. Entonces colocamos aquí nuestra primera argolla y le adicionamos nuestra cadena, que es el que le va a dar el largo que deseamos a nuestro choker. Si lo queremos ajustado, pues ajustado. Si lo queremos más holgado, pues es a gusto de cada persona. y colocamos. Y colocamos de una vez nuestro cierre. y vamos a utilizar entonces la última argolla para colocar nuestro dije. Ya lo tenemos aquí marcado. Con el alfiler lo que hacemos es listo. De esta manera hemos terminado nuestra hermosa gargantilla en técnica macramé con nudo 4. Entonces recuerden en nuestras redes sociales en Facebook arroba cafacionista Colombia y los espero en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!